Hola amigos, me agarraron comiendo Hola, bienvenidos a Cocinando con Hochi Hoy vamos a preparar color burgers Si señor, vendemos color burgers Esa cosa es verde Verde Bueno, los ingredientes que vamos a usar son huevos Ah, perdón, no, eso no Vamos a usar huevos, harina para hot cakes Aceite, leche, cacao en polvo, polvo para hornear Y azúcar Vamos a usar una taza y media de harina de hot cakes Vamos a usar media taza de azúcar Un cuarto de aceite Dos huevos Y el polvo para hornear Un poquito Y todo esto se va a mezclar con la batidora Que esto se va poniendo poco a poco hasta que la mezcla tenga consistencia Vamos a separar la mezcla en cinco partes Y después las coloraremos con colorate Vamos a hacer verde Creo que ese no es verde Un verde pantano Amarillo Y eso Y listo Ahí tenemos nuestras mezclas de colores para las color burgers Ahora en otro recipiente vamos a hacer la de chocolate Bueno, ahora solo falta vaciar la mezcla en los recipientes Pero antes de eso vamos a unos comerciales con nuestros patrocinadores ¿Estás cansado de que te digan marrano, gordo, que te digan cómo te fue oink? Pues ahora te traemos Shaker Boy Parlante Que te ofrece, aparte de ejercitarte, entretenimiento ¿Cómo? Pues ahora con la nueva interfaz de inteligencia artificial Hasta le puedes poner un nombre Ay, Bobby ¿Por qué no lo vas a hacer los trastes? A mí no le tocaba, Bobby Ay, Bobby Oye, Boris ¿Tienes algo nuevo que contarme? Fíjate que a los vecinos se les fue la luz Se están colgando de la tuya ¿Pues cómo, Boris? Pues sí Se están colgando Ya ves que hay gente de gases Les contrataron a alguien para colgarse de tu luz Oh, Ximena Cada que te veo siento que eres la persona correcta Yo también Veamos qué opina la gente respecto a nuestro Shaker Boy Estamos con Rani, una clienta satisfecha de Shaker Boy ¿Qué piensas de Shaker Boy, Rani? Es una maravilla Shaker Boy me ha cambiado la vida ¿Qué? Ahí está Josi La de los pasteles Oye, Josi ¿Qué opinas de Shaker Boy? Ya, esa mamá ni me sirvió ¿Cómo? No, no sirve Oye, te pagamos para acá Mi vieja también compró Shaker Boy Ahora está más maciza Realmente funciona A la primera persona que pase Vamos a recomendarle Shaker Boy Parece que ahí hay una persona tan ansiada Por recomendarle Oye, amigo ¿Por qué corres? Él me viene persiguiendo Él te viene persiguiendo ¿Por qué me llegó para ti? Él te viene persiguiendo No, me está persiguiendo ¡Corre! ¡Corre! ¡Cámara! ¡Débila! 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 Quiero que me quieras Quiero que me adores Envía a Rudo al 3111 Rudo al 3111 Y recibe contenido exclusivo De Rudo y Curzi ¡Se parte del club! Ya volvimos de estos cortes comerciales Ahora sí vamos a vaciar Los colores de cada Tienen que ser Tres cuartos de su capacidad Cada capacidad Tres cuartos de suerte Tres cuartos de suerte Esta viene siendo la que va a fingir ser la carne de hamburguesa. Ahora vamos a precalentar el horno a 350 grados Fahrenheit y vamos a meter los quequitos por 25 minutos aproximados, 24 vamos a ponerlo. Y dejamos que así. Y ahora ya están listos. Vamos a esperar a que se enfríen entre unos 10 y 15 minutos y de ahí pasamos a la decoración que va a ser una crema batida, colorantes, fundal y unas mangas posteleras. Ya tenemos la crema batida, vamos a usar los colores para la lechuga. Si se van a pasar unas mangas posteleras. Esto va a ser el queso, va a simular el queso en fondant. Vamos a ir quitando los papelitos de cada queso. Reteniendo esto, vamos a partirlos a la mitad. Miren que bonito que está. Y la carne. Y ahora vamos a hacer los cuadritos para las hamburguesitas. No tienen que ser tan perfectos. Son cuadritos. No tienen que ser tan perfectos. Vamos a ver. ¡No! No tienen que ser tan perfectos. No. 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 pues esta como ya no nos quedo, solo la embarramos esa yo me la como esta es vegetariana, no tiene carne bueno, este es nuestro resultado final de las Color Burger bueno, eso ha sido todo por hoy no olviden suscribirse al canal nos vemos en el siguiente episodio síganme en todas mis redes sociales pastelitos hochi eh wey, que estas haciendo con mi sopa jajaja